América Noticias, primera edición Piura. Vamos con la ampliación de las noticias. A través de su cuenta de Facebook, el gobernador regional Reinaldo Gilbet respondió sobre las imputaciones del informe de la Comisión Lavallato respecto al proyecto Alto Piura, en el cual se desempeñó como presidente del directorio en la gestión del expresidente regional Javier Atkins. Reinaldo Gilbet, quien se encuentra en Lima, indicó que el directorio del proyecto no desempeña funciones ejecutivas ni de aprobación de pago alguno, desvirtuando así su responsabilidad sobre los pagos adicionales a la ex contratista de Alto Piura, Camarco Correa, empresa brasileña implicada en el pago de sobornos para hacerse de algunas obras en el país. Con respecto a su viaje a Brasil en el 2012, siendo presidente del directorio de Alto Piura, Reinaldo Gilbet consideró tentencioso y malintencionado que se le pretenda relacionar con el caso Lavallato, toda vez que dicho viaje respondió a su actividad como agroexportador y miembro del directorio del National Mangoboard. El gobernador regional termina expresando su rechazo a la corrupción y compromiso en erradicarla. Además, precisa que sus acciones han sido siempre transparentes y dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades en todo lo que se solicite respecto a este delicado tema.